se realizaron pues algunas actividades por parte del presidente municipal una de ellas fue allá en la colonia Villas de Guadalupe donde con una inversión municipal superior a los 2.2 millones de pesos bueno y con un beneficio para pues 300 habitantes de esta zona el presidente municipal Carlos García Villaseñor inauguró la red de drenaje que desde hace más de 20 años pues había sido solicitada a las autoridades en turno así lo dijeron los habitantes de este lugar en representación de los vecinos la señora Juanita agradeció al presidente la respuesta inmediata de su demanda de atender el drenaje sanitario en las calles Miguel Alemán, Francisco y Madero y los presidentes acción que sin duda deja huella así lo dijo entre pues las decenas de familias que se han visto favorecidas con esta obra recordó que años atrás acudían ante quienes estaban en las administraciones municipales pero no eran atendidos ni tampoco eran escuchados bajo el argumento de que la administración bajo el argumento de que este fraccionamiento pues era un asentamiento irregular y que no lo podían atender mire es temprano no he llegado donde andan trabajando pero todos estamos agradecidos de verdad por con usted por todo lo que ha hecho por nosotros pero nos falta nos falta nos falta y pues vamos a empezar a gestionar a gritar a ayudar no sé de aquí a que le falta vea no de vera nos ve por favor si también ayuda a la iglesia también nos dio las lámparas si de todo lo que le piden a él pues se acerca se acerca y lo da en lo que está en sus manos y espero que nos siga protegiendo gracias bueno también decirle que por su parte el presidente municipal carlos garcía villaseñor recordó que durante estos dos años y ocho meses de administración bueno se han encontrado con el reclamo ciudadano del abandono que los tenían las autoridades anteriores mencionó que durante muchos años pues los habitantes de esta de estas de algunas comunidades colonias y fraccionamientos pues permanecieron en el olvido lo cual provocó reforzar el acercamiento de los servidores públicos con las personas para escuchar y atender las necesidades en este tiempo es decir ante el abandono ante pues esta situación de dejarlos sin respuesta es que se tomaron las decisiones de llegar a más ciudadanos en este municipio sea colonia regular o sea colonia irregular que esta colonia está considerada como una colonia irregular y que dices oye cómo es posible que sea una colonia irregular si tiene más de 30 años que se puso esta colonia y entonces qué es lo que pasa con una colonia irregular que todas las personas pues dicen o sea todos los presidentes municipales decían oye que lea no pues es irregular no se puede y no se puede y no se puede nosotros buscamos el como si como si se puede y bueno pues aquí hay un ejemplo aquí con lupe que también pues era irregular y que no tiene drenaje no tiene agua y fuimos buscando la manera de hacer las cosas y hacer las cosas bien entonces yo lo que les quiero decir es que lo más importante hoy que tenemos es que muchas personas enseñaron a que en esta administración